y yo en mi mente, vos dijiste voy a pasar de primero si me llevo el río que sea a mi y vas a arriesgar tu vida por nosotros y en el aire iba volando o sea que si te llevo el río no nos tenemos que tirar nosotros oye, nosotros debemos tirar a salvarla no, cuando baje la creciente la vamos a tirar y si ella sobrevive, este vamos a pasar nosotros oye, adelante se va a llamar experimento Carmen oye, lo puedes mirar yo, acorreste que yo anduve el tiempo de que yo que bonito ay gracias, ahora no me bañe miren, ve ay que bonito cuando la Carmen se ríe, se va a mostrar ahí como viene el pey, mira como viene el pey allá con un tizón, mira echando humo si el humo ya no sale es porque la Carmen ya señales de humo son esas pey ese es el que todavía trae vida pey miren ay que bonito ay que chivo que bonito esta dice Dindyoy, yo digo Dindyoy que bonito está aquí pregúntamelo a mi es que ayer, le voy a contar la historia ayer, como ayer fue el lunes entonces entonces nos hicimos como un mini día de campo con la familia nos daban unos pintores ah, usted vino ayer aquí ah, por eso mandé el video ajá entonces yo normalmente no me meto al río cuando vengo, solo me estoy en la orilla y así pero ayer me metí y la corriente me estaba llevando me estaba ahogando por cierto es que mire va que nosotros nosotros somos nosotros somos los que le damos valentía va nosotros somos los que le damos valentía y como no estábamos nosotros cuando usted viene me tengo que meterme a mí porque no me meto jajajaja vaya, ajá entonces la cosa así va ajá no, ya video diferente pero cuando ando yo solo así así yo casi no me meto es aburrido no es del mismo ambiente cuando es todo va pero, pero este, ayer me estaba llevando la creciente es que trae a probar los chalecos aquellos nuevos ah pues si se los llevo porque no funciona la Gladys me estaba contando anoche que dice que ella sin chalecos y sin nada se cruzó allí y estaba más grande y usted con chalecos y jugando estaba desde la gloria es que mi abuela flota ayer estaba un poquito más fuerte que ahorita bastantito pero tengo que me aguanto ahí donde donde está la sopa más o menos ahí el agua agarrado como un choque que te empuja empuja al chiflón que viene empuja a la peña que está ahí ahí a la vuelta en la vuelta que hace así entonces yo venía primero estaba jugando así con el chaleco que me iba así en el remance y así pero uno uno que me sacó más y cuando me sacó el agua que venía me empezó a empujar así para abajo y yo con el chaleco y lo peor es que no me preparé porque nunca jamás me lo esperé porque andaba con el chaleco no tomé aire me confió me confié y cuando estaba abajo entonces yo no me estaba o sea no me va a jugar a mí entonces agarré impulso y con las manos salí así lástima que sobrevivió no Nayeli porque si no no hubiéramos venido nosotros ahora aquí es feo estar jugando bueno sí a dejar a recogerlo y entonces cuando me pasé para acá para este lado vine a quedar hasta por aquí y entonces subí hay un arenal por ahí una playita bien bonito que ha dejado limpio el río y cuando subí ahí y vi para acá y dije uy qué bonito está aquí para venir a hacer un día sí está bien bonito una playita como decimos nosotros una playita y como no y como ha dejado barrido el zacate monte y ha dejado arena todo lo bueno que mi pan los ha dejado así que ya venían antes a mire pero dijo que yo le suente le picho que aquí había una milpa y la creciente se la llevó a la milpa en cosecha eso le iba a preguntar que cuando baja la creciente pasa por aquí yo lo que he observado de este río es que cada pierna deja diferente cada lugar y ahora dejó bonito ahora dejó bonito solo aquel que nos remodela aquel como es en Callejón depende lo fuerte de las crecientes y no sé quizás como vengan o los palos que van creciendo que a veces hay agua para otro lado pero hay muy grandes crecientes este río es una muticha yo y entonces y entonces si se la lleva ¿por qué siguen sembrando aquí? y aquí siembra milpa no se pasa que no todos los inviernos son iguales entonces la gente se siembra con la esperanza de que se la lleve uno nunca es sabio si va a venir hasta aquí o qué ahí es la suerte donde le avisaran que esta aquí va a llover cama 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 ves si hace un centro comercial a no Jenny mostra lo que tienes hija que modele 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 ala ala es que la Jenny porque porque sinceramente mucho se descuida cama está joven está joven está joven como dijo Lulo está rica ahí miren chicas te quiero decir que a eso yo pensé que a dos horas y media a tres dos horas y media dos horas y media para atrás van a ser atestiguadoras de ver una creciente que chivo la una y treinta si está lloviendo allá arriba va a tardar el creciente en bajar aproximadamente una hora y veinte es de ver porque si nos agarra comiendo si acaso está lloviendo allá arriba si yo creería que sí porque mire el corte es que llovió bien fuerte mire cama la Casey donde está la Casey no ha pasado la Casey es testigo que cuando no cuando no fuimos el domingo estaba lloviendo tan fuerte pero hasta hasta el kilo pero tan fuerte nunca nunca había pasado por eso ese sí es un verdadero desafío ese sí es un verdadero desafío y yo le dije a la Casey si sigue si sigue así yo mejor me voy a voy a parar le dije yo pero se fue calmando ya ajá yo me iba iba a parar mejor es que cuánto está demasiado fuerte o cuando va manejando así siempre tenés que poner la interminación no le digo a la Casey que ella casi no veo nada ay yo normal me dijo yo ni cómo ayudarte como estaba yo cuando llegué a nadie me llevó para el hospital grave iba más con miedo de que los no se veía nada si eso le digo a la Casey que nos íbamos a parar mejor porque estaba lloviendo muy fuerte me metí atrapado en las seis domingo hablé que me vinieran a traer jajajaja jajajaja guerra de azúcar mi amor mami mami me vinieron traer una sonrilla no mire si dicen que hasta con una capita de osito la iba a traer la mamá mami mami cuando llegó mi vieja de verdad que puya es lo pero la Nayeli puede manejar pero yo no tengo carro yo te lo voy a comprar a mí jajajaja jajajajaja 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 oye hasta aquí me llegó el olor ya vamos a ver después a la Nayeli manejando el carrito m jajajaja jajajaja jajajajaja oiga chatarra ay no va amigo va que lo anda remodelando bien pero mi carabajo ni lo menciono jajajaja jajajaja vieja vamos a zapotar peor que yo jajajajaja jajajaja oxidada le dijo jajajaja jajajaja aquel día ya más la que la llevara cara azul jajajaja vieja no este no me gusta porque este si maneja feo jajajajaja jajajaja jajajaja si no te morís por la la enfermedad lulo te va a matar jajajaja jajajaja porque no es mentira se queda como ido así va y yo decía va vivo jajajaja cuando lulo va así no se sabe si es el o el escape jajajaja diablo viejo porque es el único que está pagado por turno ah si ah veste como va a hacer ahí como va a hacer el reto allá está ve la piedra que mira usted que mira por allá para que lado viejo pescando mire ve pero con este zoom ya lo van a ver hija así mira mire ve como que hilo cuando tiene frío como que yo cuando tengo frío mire la blanca la blanca que pensará mire igualito a hilo si pasaron pescado igualito a hilo despistado mira si pasaron pescado y si yo lo agarrara va a caigar sasnegras vaya pasmado y riendose de mí ahí está viendo una jajajaja cabales chivitas en una piedra jajajaja mire parate así en una piedra en esta en esta con las ropitas paradas no es que vigía para el agua a ver que es que haya pura garza negra ¿qué pasó pues? ¿qué fue todo? a nadie me enterraba jajajaja es que me mira pues esto va a perder te bebo déjeme 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 solo una va solo una por favor ¿eh? espérame ¿dónde? 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 dígame va espérame espérate 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo fue la que sí? que sí vamos a hacer eso ahorita tiene que ser ahorita porque ya después de después de que aguantemos ahorita mismo hay que ver hombre te quiero ver comida te quiero ver comida llena y después que haga el reto a ver cómo te va a ver a ver